qué onda la pibos qué onda la banda que la bandeja que está los pibitos del canal hoy les traigo un nuevo vídeo muy pedido por todos ustedes que básicamente es lo básico cómo sacar el registro en roca cómo aprobar tips para probar tips para que no te reboten sacando el registro es clave gente así que le dejo la intro y arrancamos el vídeo te hago una consulta para qué categoría están los conos para qué categoría están los conos la chica es la que está marcada o qué y los conos están puestos listo muchas gracias muchas gracias ok los conos que están ok los conos que están entonces son para listo es lo que quería saber muchas gracias ok los conos son para para esta categoría para hasta 300 así que estamos bien y esa duque es 250 no 200 con razón los conos también ok primero pasamos la línea blanca entre medio después nos metemos por acá por acá por acá quiero ver qué hace él a ver sin bajar los pies obviamente para no bajar los pies hay que tocar el freno de atrás a ver una vez que termina el último todo por afuera y allá hay que meterle velocidad ok vamos a probar vamos a probar qué onda acá volvemos el primero por afuera o por adentro eso es lo que no entiendo eso es lo que no entiendo si es por afuera o por adentro el primero no entiendo qué 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 Ok Es bastante sencillo Creo que antes era más difícil Los condos están para el Tornado Están para esta categoría Están para la Duque 206 Están para los 110 Están para todo Así que bueno La clave está en el freno de atrás El freno de atrás es todo Hay que usar el freno de atrás Entrás por lo blanco Primero freno de atrás Segundo freno de atrás Mirando siempre la salida O sea mirando el cono que vas a encarar Por donde lo vas a pasar Y apretando el freno El freno te va a hacer que no bajes los pies Si no tocas el freno de atrás Vas a tener que bajar los pies El freno de atrás Te va a mantener estable en la moto Es clave el freno de atrás Hay que tratar de agarrar velocidad acá Porque si no lo terminas haciendo Un poco pasado de tiempo La clave es no pasarse de tiempo Si no te pasas de tiempo A probar Si te pasas de tiempo Desaprobar Haces así Freno de atrás Volvemos por acá Y este es así Tac 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 Ahí Con ese tiempo Haciéndolo así Tocando bien el freno En los primeros conos Deberían aprobar Lo más difícil son los primeros conos Lo demás es una gilada Los primeros conos Frenos de atrás siempre 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 Y mirar la salida del cono Para saber por donde lo vas a encarar Si estas mirando para el cielo Te vas hacia el piso Corta La línea blanca Hay que ir hasta el final Y entrar Que la rueda de atrás No toque la línea esta blanca Bien Si la rueda de atrás Toca la línea blanca Estamos desaprobados Vamos Acá Ahí Listo Ahí es Ahí está Bien Bueno Ahí estuve investigando Hablé acá con los muchachos Y Este es el circuito Los que pasamos al principio La vuelta Y atrás Le dan Con todo Y recién empiezan a agarrar Esos que están allá Los amarillos Así que vamos a hacer eso Bien Ahora vamos a hacer Esa vuelta Y voy a hacerlo más lento Para que Ustedes Vean como es más lento Bueno Ahí vamos de vuelta Vamos a hacerlo un poquito Más despacio Bien Así ustedes entienden bien Como es la vuelta Y como voy apretando El frenito de atrás Vamos Entramos acá Freno de atrás Freno de atrás De a poquito Soltamos el embrague Freno de atrás 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 Aceleramos Y apretamos el freno de atrás Eso nos va a mantener Estables en la moto Bien Todo frenito de atrás Frenito de atrás Frenito de atrás Frenito de atrás Y ahí metemos los conitos Una vez que pasan esta vuelta Ahora hay que meterle velocidad Por lo que vi Esto es velocidad Y ahí entras Tac Tac Y tac Ahí está Pero los últimos conitos Supuestamente No hay que hacerlo Igual lo vamos a hacer Ahora cuando haga la pasada de vuelta Vamos a hacerlo de vuelta Pero supuestamente Ese cartel Los de allá al fondo No hay que hacerlo Bien Ahí lo que quise hacer Es ir despacito Para mostrarles bien Como voy apretando El freno de atrás La verdad que Es bastante fácil Si sabes la primera parte O sea La primera parte Es esquivar los conos Bien Esquivar los conos Pero Tocando el frenito De una manera correcta Ahí nadie te apura No te toman el tiempo Hacelo tranquilo Y hacerlo bien Pasar por el medio De la línea blanca No toque la línea blanca Y esquiva los conos Bien Tranquilo Y apretando el freno de atrás Embrague acelerando Así Y freno de atrás Bien Eso es lo más difícil Y es lo más Lo que tiene más chance Que a ustedes Los watchen Bien Después la segunda parte Es pegar la vuelta Acá hay Una pequeña Confusión Hay demás conos Ahí No sé si te los toman En el examen Los otros conos Ustedes por las dudas Tienen que saber esquivarlos Bien Que yo ya los esquivé Ahí en el video Es lo mismo que al principio Pero con un poquitito Más de velocidad Después La segunda La segunda forma Que hay De que pueden llegar A tomarles Es velocidad Tipo Sin los conos Pero Hacerlo Como una flecha Hacerlo bien Fuerte Bien Si lo haces Bien fuerte Es más fácil Te van a poner Solo tres conos Al final Que son los que estaban De color amarillo No los naranjas Y vos Pasas a fondo Y cuando Trazas el cono Peinás un poquito El freno de adelante Te mandás a curvear Y vas tocando El de atrás De vuelta Es muy parecido También A A los principios Porque hay Hay como una Hay una Básica Hay una regla común Que es Saber como agarrar La curva Como agarrar El esquive Y ayudarte Con el freno de atrás Eso es lo que te va a servir Para todo Vos tenés que practicar bien eso Freno de atrás Sensibilidad en el embrague Bien Acelerador Que tener mucha sensibilidad Saber como se acelera Como se embraga Bien Saber cuanto responde la moto Y saber cuanto Frena el de atrás Que el de atrás Te va a acompañar En todo esto Bien Hace que baje un poco La suspensión Y hace como que agarres La curva un poco mejor Y te da estabilidad Arriba de la moto Así que Sin más No es algo difícil Pero Si no sabes Usar Esas tres cosas Que te dije Un poquito de embrague Acelerador Y freno de atrás El de adelante Ni lo usé yo Bien Lo usaba un toque Lo peinaba Pero muy apenita Que es más por un acto reflejo No es que me ayuda A probar el ejercicio Es un acto reflejo mío Que yo lo peino un poquitito Bien Porque siempre tengo el dedo Ahí arriba Del freno de adelante Pero no te ayuda Para probar esto Te ayuda el freno de atrás Es más El de adelante Te puede jugar en contra Así que nada Espero que aprueben Coméntenme en los comentarios Si les sirve Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Perritos Adiós ¡Gracias!